hola buenas y jugadoras y bienvenido un día más mi canal dar sí que no soy a este capítulo 26 de poquemón brick bronce sería este chico anterior llegamos aquí a esta nueva ciudad donde está el siguiente gimnasio que yo he mirado vale aquí está la medalla pero es el gimnasio de los pokémon tipo agua para me entendáis vale entonces está lo que es la ciudad pero antes si salimos por aquí por este puerta esto es como otra ruta o sea no tiene nada que ver con la ciudad y ahí hay un montón de entrenadores y pokémon que cazar y tal así que vamos a hacer eso primero y ya luego nos dedicamos al gimnasio vale he cogido fuera de cámara los tres pokémon que nos faltaban por coger en la ruta anterior o sea sea a swap blue estará vía y riolu vamos a enseñaros lo tarde un rato de la hostia o sea que por eso os digo que menos mal que lo hice fuera de cámara pero bueno os tengo en la caja número 3 aquí están aquí está suave blue estará vía y riolum vale los tenemos aquí todos como podéis comprobar ha estretado de un huevo en salir de todos salieron mucho antes pero lo escogió podéis ver está la estará vía y aquí tenemos al suave blue si es que me deja esto por lo tenéis veis bien entonces la ruta anterior la tenemos ya completada 100% para chicos entonces estamos ahora pues aquí qué tenemos que hacer pues esta nueva ruta que en la que hay cuatro porque vamos que cazar que por cierto tengo que comprar porque más porque me quedo casi sin por cierto también el señor charizard estaba a dos niveles de subir o sea de evolucionar no pues ya está a uno pero nada o sea está fijaos ahora aquí abajo a 313 despegados peleas tres como mucho de evolucionar pero el 36 y evolucionar a charizard o sea que fijaos es tarde un huevo en conseguir a nosotros para los pokémon esos por eso menos mal digo que lo hice fuera de cámara pues si no no veas a comprar porque más porque me he quedado un poco sin pruebas tengo bastante pasta no comprar 10 normales por ejemplo y es y de las gris gasté una o dos así que a comprar un par también por si acaso ahora está con eso de momento vamos bien luego venga vamos a grabar para que por si acaso pasa algo para que tenga la compra hecha estupendo vámonos bien como decía esto sería la ciudad que es donde está el gimnasio ya digo pero 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 a partir de aquí veis salgo de la ciudad y ya esto no es la ciudad esto ya es como si fuera una ruta normal lo que pasa que es un error tan plano como de playa para chicos hay un montón de entrenadores aquí y bueno cositas que vamos haciendo lo primero supuestamente que hay un evento según el agua que que por aquí en el agua puede encontrarte el huevo de manapí es un evento pero sale vez en cuando y si luchamos aquí veis en la playa pues en el agua donde estoy tocando ahora que estaba tocando el agua de la playa cuando van a salir dos pokémon uno es stardew y el otro es krabi así que cogerlos obviamente para un arañazo a lo mejor que lo mate estupendo no te cures cabronazo que te quería atrapar porque me haces esto podría tirar la pokémon igualmente da igual y esto por haber comprado en un premio de hoy tiro estas y marito que no se va a venir tienes que es una puta se ha curado el cabrón es que así no es justo deja de curarte no empecemos tío ya empezando odio cuando los pokémon tanto tiempo curándose tío es que asqueroso los programas para que se curen todo el tiempo como yo que sé lo ha matado le ha hecho un crítico en serio tío de verdad charizard no podía hacer otra cosa tienes que hacer un crítico en serio tío bueno como decía por aquí te pueden encontrar el juego de pan de manapi pero tienes que hacer un evento y sólo está krabi y estar yo sé que no van a salir más pero bueno como decía pues eso puede salir el huevo pero no creo yo que estemos en la época en la que normalmente lo ponen para el aniversario del juego que es sobre mayo o así o sea que ya se nos ha pasado hasta el mayo del año que viene como que no podemos coger a manapi en el evento así que estamos jodidos pero bueno según ponen la wiki oficiales no se pasa que ya dice que lo ponen de vez en cuando a lo mejor lo ponen a la final de año yo que sé vete tú a saber pero voy a subir de nivel ya de nombre o sea mote y me quedaba y ahí se cojo ahora el siguiente que salga pero hasta aquí tengo que ir pegado aquí para que sean los pokémons del agua esto es para tirar la caña aquí hay que pescar también obviamente tenemos aquí a tentacool y al cine o verdad sí para pescar también son los dos podemos que hay en el agua y por aquí tiene que haber supuestamente un trozo de hierba que dice que hay otros dos pokémon hay cuatro podemos ahí y luego hay dos pokémon que hay que usar el cabezazo para abrir el camino o algo así pone no quiero a krabi pero bueno ya con este voy a evolucionar a charizard a ser a charme de una charizard chicos estáis listos porque es lo que va a pasar a ser yo si todo esto no va a hacer nada tenemos que un arañazo mejor no pues lo ha matado perfecto bueno pues nivel 36 y charme de un chico se evoluciona a charizard por fin pero ahí lo tenemos me cago en la leche mira como la vamos charmedia un ya tenemos a charizard chicos ya está ya tengo uno de mis pokémon favoritos me gustaría coger a los otros pero no sé dónde conseguirlo sinceramente prefiero a escribirte de esta gente creo que es al principio del juego que puedo como comprarlo por dinero o algo así debería mirarlo pero bueno tenemos aquí a charizard como la me cago la leche he aprendido un movimiento o ataque ahora esto que aprenderlo sí o sí pues esto no va a venir muy bien contra los casi todos pokémon la gran mayoría son débiles contra la taqueada 60 35 60 100 que quitamos en la pregunta del millón chicos 60 100 puedo quitar el arañazo y meter el ataque a la procuración y todo arañazo no voy a poder quitar vidas porque voy a dejarlo mal de vida pero hay que quitar el arañazo pero el arañazo ya no me sirve de nada tío fuera arañazo bienvenido ataque a la ahora le tenemos el ataque a la chicos ahora somos unos profesionales mirando me imagino por aquí podemos salir por ahí hay un tío por ahí en una isla por cierto no sé en cuál pero por ahí hay un tío en una isla pescando y ese tío nos da la caña buena cuando tengamos surf hablamos con él y nos daría la caña buena pero como las chavizas que guay pero voy a matar tío pero bueno para que ala ha sido sé que lo vivo pero voy a matar seguro si con arañazo casi lo mataba veis con ataque a la lo reviento es normal macho bueno para ver que hacer un pequeño cambio aquí vamos a meter a arriba aunque el que tiene si el riesgo que estaba mal de nivel aquí pues si no me puede coger a estar yo ni al otro ni nada no sé cuál es creo que es la que está ya el fondo mejor o se pone más isla no está aquí mira lo veis aquí se ve el piececito bueno pues ahí está el tío si hablamos con él nos da la caña buena vale para lo sepáis ahí está estar yo a ver si lo puedo coger ahora si no se pone a curarse como un imbécil vamos allá venga este ataque a lo mejor lo mata espero que no también yo soy tonto porque yo he puesto al no mate escaseas yo he puesto al peor que podría poner para luchar con los de tipo agua sabéis porque este es débil al agua pero es que es el que tiene menos nivel también uno dos tres bien ya tenemos a estar ya tenemos dos poco más que se pueden coger aquí en el agua o sea en la playa digamos la orilla ahora vamos a poner a pescar para pescar al señor tentacool y al señor finneron vale es que a ti no si caña vieja venga quién será mira un fin en un primero y nos faltaría sobre el tentacool chicos y ya tendremos todos pokémon que se pueden captar este nivel 10 hostia pues aquí lo hemos cagado porque éste lo va a matar el nivel 10 el nivel 10 no me puede hacer mucho es que como le de con esto lo mato y esto no sé yo qué hará lo mato tío es que el nivel 10 que putada es que el nivel 10 este que tiene menos nivel 6 y también lo va a matar que el día que el catácter que tenías tú que ya tú no tenías absorber vida esta manera esto restaura la vida le quita el objetivo vida creo aquí le infligimos daño si se muestra le infligimos daño al oponente a probar con kirli a ver si con qué día podemos bajar en la vida esta gente pues si no tiene que coger 12 que tengo ahí guardados que esté a bajo nivel y ya está es que si no tíos quedan al máximo a nivel 10 es el máximo nivel que tienen ellos porque la coja esta gente a un nivel tan bajo más el problema que decía que va a pasar que si no cojo los pokémon en todas las rutas pues este el problema que tenemos luego que también pongamos muy fuertes y no voy a poder coger esta gente porque es que es casi es imposible tío a ver esto se supone que hace daño y quita un poco de vida a ver si no lo mato estupendo en lo suyo es todo lo que necesitábamos al igual que eso es veneno lo que tú quieras pero no te me mueras repetimos espero que no lo mate que puede ser bien ya está este se viene tentacle se viene vamos a no ser que se cura que puede ser venga tentacle pues ya tenemos a tentacle en cuanto se venga ahora hay que coger al fin en un perdón al cine joder en serio tentacle me vas a dar por culo de verdad tienes que putear no hay tentacle me van a hacer gastar porque a los demás tío deja tonterías y vente ya hombre 1 2 3 ahí está ya tenemos a tentacle nos faltaría como decía ahora mismo al fin eon y ya tendríamos los dos pokémon que se pueden pescar con la caña vieja poco luego con la caña nueva también podemos pescar un tentacle pero como tengo la caña buena todavía pues como que no cogemos un tentacle está claro que la vieja a ver si cogemos al fin eon si sale ahora la primera no ha conseguido nada pescamos de nuevo la vieja dimi que es un fin eon por favor tentáculo en serio no quería un tentacle que es un fin eon ahora no va a salir el fin eon que jugáis a tanta es raro que bien se al fin acabo de mirarlo fin eon es raro osea va a salir un montón de veces tentáculo antes del fin eon ah no lo has matado con magical left en serio si es nivel 10 de mierda tú eres nivel 23 y esto se supone que le hace daño a los pokémon tipo agua un montón además me queda más remedio que seguir probando hasta que salga otra vez el fin eon pero que salga ahora a un fin eon joder tentacle otra vez en serio paga por culo voy aquí ya veréis ay madre de tentacle necesito un fin eon por favor tenemos que hablar con toda la gente que por aquí creo que la mayoría son entrenadores no creo que toda esta fila entera son entrenadores creo que no hay mucho caso pero bueno lo veremos es que no sale tío es que raro va a salir a lo mejor una de cada diez veces yo que sé por un ejemplo que sólo están estos dos pokémon y los jodidos eso que son 22 pokémon y no sale el otro aunque sea raro debería haber salido ya otra vez voy a probar una vez más y si no lo cojo fuera de cámara porque si no vamos a estar perdiendo todo el capítulo entero en intentar coger ese pokémon raro es que salen de vez en cuando y si ya es muy raro no veas este es el último intento ahora a ver salda a fin eon no pues nada vamos a dejar que ya cojo yo ahora fuera de cámara a fin eon no os preocupéis voy a buscarlo un momento y yo lo cojo total solo es un pokémon y no lo matas de verdad es un crítico y no lo matas tío en serio y ya me estás en... me estás defraudando bastante pero bueno vale vamos a cambiar de pokémon otra vez voy a poner a esto otra vez primero y vamos a buscar vamos a hablar con la gente yo que sé a ver tú que hey está tapando el sol aunque estáis de noche no entiendo eso pero vale me gusta muévete no? fuera me estás tapando el sol básicamente que pasa tío dice que si te pones a correr por aquí que te sale el pokémon no básicamente no se pone a correr pues si que te pones a correr aquí en con las oleadas de la ola del mar y te sale en pokémon básicamente los dos estos veis que las olas pues eso lo que acaba de decir este señor y esta mujer dice hay una bitch y dice que viene a la playa todos los días y que compiten en las cosas en la playa no sé las competiciones de pokémon pues vale básicamente que se dedica a eso esta mujer que se van a competir en las cosas que hay aquí en la playa pues vale dice que la gente tira cosas aquí debajo el puente constantemente le dice que estiran sí, lo que está diciendo que a él le gusta excavar por aquí para conseguir los ítems que que tira la gente que puede haber algo guay pues muy bien un pin para ti que es que te diga compañero veis esto es un entrenador os he dicho yo que hay un montón de entrenadores hey dice hey háblame de tu pequeño secreto ah no mentira dice te voy a hablar de mi pequeño secreto en una batalla realmente es realmente bueno esto realmente ayuda a los entrenadores pues vale quizás debería haberme cambiado a tener puesto a Amparos porque es un pokémon tipo agua no sé este entrenador a quien es tú no sé siquiera si cuantos entrenadores joder es que hay un montón de gente aquí voy a fijar como se llama la tía pero en fin vamos a cambiar a Amparos que si no es que me van a reventar a Rijon tío que Rijon es débil contra el agua pero Amparos es el más cheto aquí la verdad tenemos el Thunder Punch ahora que eso mola pero bueno con un impacto no debería poder matar a este entre comillas se ha paralizado por imbécil y Thundershock no matas en serio tío por qué pues solo tiene 5 niveles de diferencia pues tenemos que chetar a este bastante eh ¿sabéis por qué? porque el gimnasio es de tipo agua y este es la estrella aquí para pasarnos el gimnasio sin problemas así que tenemos que chetar a este un huevo porque los pokémon están a a nivel 37 por ahí más o menos los pogón del gimnasio eh vamos a probar el ataque nuevo el Thunder Punch en teoría de matarlo seguro que Thunder padece mucho daño en teoría ¿veis? estupendo pues necesito chetar a este todo lo que pueda tío hay que subirlo mínimo al 38 o así mira el Shaking como va pues Thunder Punch también estoy buscando a ver quién es la tía con la que estoy luchando que no lo sé según aquí en la wiki ah vale ya sé quién es vale vale ya ha visto bueno que estaba bajo el todo bueno sube a nivel 31 está muy bien dice de acuerdo ahora te contaré mi secreto o sea que si le ganaba me contaba su secreto pero no me lo ha contado la tontería eh tontería ha hecho una tontería como un castillo de grande ¿y este qué? dice que le encanta el sonido del océano y que se relaja que es muy relajante pues vale nada útil tampoco obviamente jajaja y aquí donde viene por aquí porque sale aquí en la orilla el huevo de manapí pero no está el evento por que ver es una idea de esta ya digo está el el tío que nos da la caña buena que no sé exactamente creo que es aquí pero no sé hay que ir con surf para poder encontrar ese tío por lo mejor está allí no sé de momento todo esto está hecho revisado la ciudad es lo último que vamos a tocar por allí se sale a la siguiente ruta creo o es por ahí abajo no es por aquí abajo sí esta es la siguiente ruta o sea que todo esto de aquí fuera es sigue siendo el camino este vamos a ir investigando este camino tenemos que meter por aquí la mayoría son casi todos son entrenadores me imagino que ahora esto será este orden ¿no? si en el puente claro este vale dice bienvenido a la battle pier dice que hay muchos entrenadores y que si los vence al final tendrás algo especial pues vale yo seré tu primer oponente venga empecemos vale que pasa tío este se supone que tiene un Wingu exacto un Wingull y un Gloom y yo tengo un capullo rijo jajaja que la va a hacer mucho contra el Wingull la verdad soy a dicha vale Wingull es tipo agua la mayoría de los pokémon de esta gente son tipo agua debería meterme al Amparos en primera posición Amparos necesito que se chete de mala manera aquí vamos a utilizar a todos entrenados de aquí para chetar Amparos chicos necesito chetar Amparos sí o sí pero un huevo además así que nuestro objetivo es reventar a todo el mundo con Amparos ahora mismo uuuh me estás hablando de la arma se me ha pasado el tiempo volando tío entre la pesca y demás en el siguiente bueno vamos a acabar con este entrenador y en el siguiente capítulo acabamos con todos los entrenadores y ahora me voy a poner yo fuera de cámara a a coger al pokémon que nos falta por coger en la pesca este no sé yo si lo voy a hacer mucho con la electricidad verdad voy a hacer el ataque fuerte este por si acaso no es muy efectivo o sabía y además me coge vida o vale ponemos remedio que sacar aquí a nuestro amigo bueno si hago un placaje que está a nivel 31 cuánto le quita muy poco también vamos a sacar a chelizar aunque vamos a sacar un placaje limpio a lo mejor lo mato si hay un par de placajes más a no ser que se exacto es que me va a ser a estar se va a estar curando bueno venga que maldad total un par de placajes más o tres pero si me puedo dormir ya no no al final de cambio de charizar para ir más rápido venga charizar confío en ti lo demás pokémon que tiene la gente son todos de agua el único que tiene algo diferente es este por lo que veo bueno si son todos tipo agua o sea que amparo va a triunfar ahora bastante me ha dormido otra vez o que no pues en vez de que se ascuas vamos y murió y murió pues esto está vale chicos buen trabajo pero dice yo solo soy el primero de cinco entrenadores pues vale bueno tío hasta luego voy a curar porque está este hombre reventado y va a poner los primeros ahora mismo a amparos y voy a bajar por aquí y en el siguiente capítulo pues continuamos dándole caña chicos porque si no en el siguiente capítulo reventaremos a toda la gente que por aquí terminaremos de revisar toda esta zona que es bastante grande por cierto iremos ya bueno una vez que acabamos de mirar esa zona nos meteremos en la ciudad como tal investigaremos la ciudad y buscaremos la forma de ir al gimnasio y pasárnoslo pero lo principal es chetar a a amparos que necesito que esté mucho más poderoso porque a ver los pokémon que están en el gimnasio lo estoy mirando ahora mismo está a nivel 37 tío o sea esto es una globalidad bueno está en nivel 30 nivel 31 y el del entrenador están al nivel 35 37 macho o sea 1 al 35 2 al 35 necesito que amparos son todos tipo agua pero necesito que se chete de mala manera pero un huevo que necesito ese chete tío si no no nos pasamos al gimnasio eh pero bueno ya veremos así demás venga chiquinacho se despide este capítulo no recuerdo que sea de pokémon brick bronce como si os ha gustado por el favorito si os suscribíos a los siguientes capítulos pues continuamos dandole caña hasta el próximo adiós chicos adiós